Este video es por el sponsor de Teikyo de Okurishimasu A mi una cosa que me llamaba la atención Después de ver el video y pensarlo Y hablarlo con Delfa Es que Es la cuestión de ahogarse Porque eso de que se ahogó En las En el Vaya en el cuenco de Soba me parecía extraño Entonces Más que nada porque Claro no, bueno Me parece extraño O sea que se Ahogó Y él dice que se ahoga pero Ahogarse en el agua Que no es lo mismo en inglés Y efectivamente, claro Dice Hay una contradicción en el testimonio de Wendo Y dice Por favor, ¿puedes explicarme dónde, señorita Sykes? Vale, hemos hecho bien Dice Por supuesto, señoría De acuerdo con el informe de la autopsia No se encontró nada inusual En los pulmones de la víctima Claro, como agua o caldo Ah, sí Sí, eso dice, ¿no? Si se hubiera ahogado En un cuenco de soba De soba Entonces Habría habido Bueno, no sé si son brotes No, no Agua de caldo En sus pulmones En los pulmones Pero como no había nada Significa Que la víctima Fue ahogada Con otra cosa Que distinta Al soba ¿No? Al caldo de soba ¿Qué? Claro Dice Esta es la contradicción De la que te habías dado cuenta ¿No, Simon? No está mal No está mal para nada Te lo Supongo que te lo he demostrado Pero ¿Y si ahogarse En el cuenco Bueno, con el caldo de soba No era la causa de la muerte? No ha sido Entonces Porque la víctima La cabeza La cara de la víctima Estaba metida en el cuenco La cara de Toneido Estaba metida en el cuenco Antes de su asesinato Durante o después Yo digo después Para alterar la escena del crimen ¿Sí? Sí Porque no Dado que no se encontró Ningún Esos restos de soba En los pulmones De la víctima Su cabeza Claro Debió colocarse En el bol Después de que fuera asesinado Y fue entonces Cuando El líquido del soba Debió de derramarse Bueno Los fideos ¿No? Se debieron de derramar Por las cartas De carta En otras palabras La víctima No podría haber Alineado las cartas Mientras Se ahogaba Porque no se ahogaba Claro Ya veo Entonces se hizo Después de que ya estuviera muerto Pero ¿Por qué el culpable Le haría una cosa así? Me temo que todavía No lo sé La verdad es que Eso no lo puedes decir En un juicio Bueno Media hora de mariposa Y Dice Tú que vas aquí De que tienes una Pericia psicológica De psicología Y sin embargo No puedes determinar Un motivo tan simple Vaya Voy a Bueno Podemos decir que es Es demasiado absurdo Todo esto Todo esto Dice que Y se supone que Tú sabes por qué Por supuesto De De secrar El cuerpo De esta manera Indica Un Sí Como un Gran sentido De O sea Lo que ha hecho De alguna manera Es Profanar ¿No? Entonces dice Que es un Vaya Por parte Que perpetró El crimen Un Gran sentido De Como De profanar Entre comillas ¿No? Dice Sí Tiene sentido Realmente Pinta Una Bueno Delimita Una clara escena De los Sentimientos Tan intensos Del culpable Hacia la víctima Claro que Denota La rabia Lo mucho Que odiaba A la víctima Para hacerle eso Dice Sentimientos De resentimiento Bueno Vale El resentimiento A propósito Del O debido Al robo De las escrituras De la tienda De soba Sin duda Dice Genial Ahora El juez Tiene una Incluso peor Impresión De Baki Ya hemos dicho Ah Vale Dice ¿Qué pasa? Que te vas a deprimir Cada vez que haya Un Un problema ¿No? Si el culpable Tuvo tiempo suficiente Para Colocar el cuerpo Del maestro Torneido Piensas que Realmente Habría fracasado En darse cuenta Del mensaje Póstumo Entre comillas Que no es póstumo Tienes razón Las cartas Estaban delante Del cuerpo Después de todo Si hablamos Racionalmente No había manera De que el culpable Se hubiera Perdido eso Si no se hubiera Dada cuenta Ah Pero es que Era el acusado Estaba el acusado En ese momento Consciente ¿No? Era racional En el momento Dado Como salió De la habitación Me encanta Tener a Simon De nuestro lado Dice No te preocupes Tengo algo más importante Que preguntarle a Wendo ¿A mí? ¿Viste las cartas Las cartas de carota Primera mano ¿No? ¿Te importaría Hablarnos Más de ellas En un poquito Más de detalle? Estas pequeñas Escenas del crimen Las fotos Perdón Estas pequeñas fotos De la escena del crimen Nos muestran Poco De lo que De lo que Preciado Que queremos saber ¿No? Nos muestran muy poco De lo que necesitamos Y dice Bueno Esas cartas Eran De la Del set Especial Del maestro De las escenas Soba Del pasado De Tokio Cada carta Está relacionada De alguna manera Con el Soba Madre mía Dice Ahórrate la lección De historia La clase de historia Dime simplemente Cómo Estaban las cartas Y ya está Bueno Había Restos de soba Tirados Por encima Eso no es de mucha ayuda Me temo Fiscal Salmadi ¿Tienes una foto Que muestre Las cartas De manera más clara? Lo tengo Por favor Acepta este humilde Ofrecimiento Su señoría Ah las tienes Y no las compartes Jodío ¿No? Mira Ay que chulas son Dice Oh vaya Que cartas Tan bonitas Bueno Bueno Claro Dice Dice Claro Como que Echar Echar por tierra Las pruebas Concluyentes Del fiscal Sad Bueno El fiscal Sad 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 monje ¿No? O sea triste Pero está jugando Con Sad Maddie Será una Será muy fácil Con esto Dice No me digas Que todavía No te has dado cuenta No seas tonto Por supuesto Que me he dado cuenta No me he dado cuenta De nada Pero ¿Qué puedo decir ahora? Necesito pensar Un poco Señorita Sykes ¿Ves realmente un problema En la afirmación De la fiscalía A propósito De estas cartas? Bueno Venga Ve Vale Esto Nada Claro Todo lo que tengo que hacer Es examinar el dibujo Bueno El dibujo La fotografía Y Estas cartas Yo diría Que fueron reorganizadas O re Sí Reorganizadas ¿No? Recolocadas Estas cartas Fueron recolocadas Pero ¿Cómo puedes saberlo? Por favor Eche un vistazo A estas cartas Señoría La respuesta Está justo Delante de nosotros Lo está ¿Qué exactamente Debería estar mirando Señorita Sykes? Ah Si os fijáis Las manchas De Del soba Esta No coinciden No coinciden O sea No es como si alguien Hubiera echado el líquido Por encima Y por favor Centre su atención En el caldo De los manchas Del caldo De soba De estas cartas Las manchas No coinciden La forma No coincide Con la mancha De la mesa Oh Vaya O sea que eso Tenía que mirar Tienes toda Tienes toda la razón Y Por favor Recuerde Que el líquido De soba Fue derramado Después Y que Se colocó En las cartas Después del asesinato Cuando la cara De la víctima Estaba colocada En el bol En el cuenco Sí Continúa Para juzgar Por las manchas Podemos ver Que el culpable Recolocó Deliberadamente Las cartas Después de eso En otras palabras Este mensaje Fue alterado Para culpar Sí Para culpar A mi cliente De este crimen ¿Qué? Entonces Si colocamos Las cartas En el orden Original De las posiciones Originales Podemos Restaurar La prueba Y ver A quién Señalan Realmente Las cartas Vaya Es cierto Por qué Entonces ¿A qué estamos Esperando? Hagámoslo Todo lo que Tengo que hacer Es reordenar Las cartas Para que las manchas Coincidan Uh Qué chulo ¿No? Veamos ¿Dónde se encontraba Esta V Originalmente? W Voy a Un momento Voy a coger El Stylus Aguja ¿Puedo moverla? No O sea Tengo que colocarla Vale Un momento Que piense Vale Creo que va a ser esta Vamos a pensar Sí Es aquí Es aquí Es aquí Perfecto Vale La H Es la siguiente Veamos ¿Dónde iría Dónde estaba Originalmente La H Vale Yo diría Que Aquí Espera Un momento Sí Aquí Sí Ahora la E Vale Veamos ¿Dónde se encontraba La E? Creía que iba a ser Más complicado De moverlos Por aquí Señalando Yo diría Que la E Es esta No está haciendo falta El Stylus Aguja Vale Siguiente La T La T Yo creo Que va A Vamos a esperar Un momento Un momento Porque Sí Aquí Aquí Es que me estoy Lo veo sencillo Y digo No Tiene que ser más complicado ¿Dónde estaba la N Originalmente? La N Yo diría Que estaba aquí Aquí Vale Ahora la O ¿Dónde se encontraba La O? También Que justo Con esas letras Pudiera reorganizarlas Y culpar al otro Es retorcido Pero bueno Esto es Point is right Bien Casi lo hemos terminado La última Es el 4 Veamos ¿Dónde va el 4? Pues Por descarte Aquí Pero espérate Vale Esto no es un puzzle De Leiton Tiene que ser ahí Que Ay no he leído Lo que ponía Bueno El mensaje Web número 4 Se supone Que originalmente Decía Owen El cuarto Vale Bueno Owen cuarto No Owen cuarto Y el Mensaje original Es nuestra pista Para la identidad Del verdadero culpable ¿Qué? Eh Vaya Esa Esa Cara indignada Del profesor Sad Bueno Del fiscal Tristón Es Vaya No tiene precio Esto es absurdo O sea Que originalmente Ponía Owen Owen cuarto Y no era Web número 4 Quizá la abogada Es más lista De lo que pensábamos Orden Orden en la sala Bueno Nunca habría imaginado Que había Más en esas cartas Que lo que Saltaba a la vista Vale No sabemos Quién es Owen Bueno Ahora que está Solucionado ¿Qué significa Ese Owen Cuarto? Espera Yo Que Claro Dice Yo lo tengo que Dice ¿Quién más crees Que tiene que explicarlo? Por supuesto Que se trata de ti Pero no lo había pensado Hasta ese punto Cambia las cartas Todo lo que quieras Pero no puedes explicar Lo que el mensaje Significa Entonces Es tan inútil Como tu defensa Vamos a decir Letrada Si cambiamos Con sinónimos Dice No Media hora Vale Y así La Bueno La Novata Claro La Polluela Bueno El polluelo Que Se cree Que es un Grácil Cisne Vuelve a la tierra Dice Tengo que hacer algo Pero que Por favor Ali Piensa un momento Un segundo Hay un Un testigo Al que se puede Preguntar ¿No? Perfecto Perfectamente Oh claro Es una buena idea Venga Cena Tranquilízate Cálmate Wendo ¿Significa algo La El sintagma Owen Cuarto? Owen Cuarto Sería No No hay nadie Llamado Owen En la familia De Toneido Nuestro círculo De amistades Venga Adelante Pregunta a quien quieras No puedes estar En serio No puedes ir En serio Dice Habiendo Habiendo Ahondado Habiendo reflexionado Tu mente vacía Veo que Como esperaba No tienes nada Simon Ayúdanos Me temo Que no tengo idea Ni idea De quien es ese Demoníaco Owen Cuarto Tampoco yo Tampoco yo Pero el hecho Continúa El hecho permanece El hecho De que las cartas Se recolocaron Para culpar Al señor Owen Eso en sí Ya prueba Que la defensa Que el Perdón Que el acusado No es el culpable Real Eso eso Pam pam El fiscal Blackwell Tienes razón Además La pregunta importante Aquí No es A quien Señala el mensaje Sino ¿Quién Recolocó las cartas? Dice ¿Por qué no has Señalado eso antes Y ya lo sabías? Lo siento En cualquier caso Hubo dos oportunidades Para que alguien Recolocara las cartas La primera fue Cuando el señor Wet Entró en el vestuario Perdón Y la segunda Cuando Owen descubrió el cuerpo ¿Me estás acusando De reorganizar Las cartas? Yo Que he venido A testificar Bueno a mí Que he venido A testificar Con toda la buena Voluntad Bueno Realmente No has venido Gritando Directamente No has venido Dice Incluso Un par de Unos meros Dos o tres minutos Son más Que tiempo suficiente Para Hacer Alguna Fechoría Claro Tardo unos minutos Así que ¿Qué hacías exactamente Wendo? ¿Sorbe? Sorp Deja el té Y escupe tu respuesta Señor fiscal ¿Qué se supone Que debe hacer Un hombre Un tipo En un momento Como este? El silencio Es más preciado Que los diamantes Testigo Por lo tanto Lo único que tiene que hacer Es permanecer En silencio La defensa Está Inquieta Están esperando Que te deslices Están ahí Al acecho Que se te escape algo Oh Ya veo Entonces Es lo que persiguen ¿No? En ese caso Señoría He decidido No decir nada más Muy bien Después de todo Tu derecho A permanecer En silencio Lo protege la ley El fiscal Es genial ¿Eh? Salmadi Ya podía ser Un poco más Dice Bueno Fiscal Blackquill ¿Alguna idea brillante Que quieras compartir? Echábamos de menos A Blackquill ¿Lo has oído Eso? Sexto ¿No? Un artista De la cubo Que teme hablar ¿Quién ha oído Alguna vez Algo semejante? ¿Estás intentando Hacer que pique Para que hable? Un truco Tan penoso Nunca funcionaría Nunca funcionará Es cierto No voy a caer Solo estoy pidiendo Oír tu historia Además No es tu trabajo Contar cuentos Historias Si hay una audiencia Que escucha Aún así Tengo el derecho A rechazar La respuesta A negarme A responder Perdón Cuanto más Estés callado Más querremos Que hables Es naturaleza humana Simplemente No es cierto Gente de la galería Se ponen Ah mira Se ponen a su favor Que bien Le vamos a hacer hablar Lástima que a Black Queen No lo podamos cambiar De ropa Dice incluso Con esta maravillosa audiencia En este maravilloso público Delante de ti Todavía Te niegas a hablar Si es así Quizá elegiste El trabajo equivocado Colega Bueno colega Amigo Estás diciendo Que debería dejarlo Porque no temo No tengo miedo a hablar Lo sepas O no 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 hagas caso A lo que acabo de decir Si que me da miedo Hablar Este me da miedo Pero no Como un artista de Rakugo Debo hablar Si no Como podré volver A mostrar mi cara En el escenario Señoría Estoy lista Para testificar Lo ha conseguido Ha conseguido Convencer a Uendo Con su poder Su técnica De su gestión Dice Muy bien Uendo Esto es Lo que debería hacer Un auténtico Artista de Rakugo Bueno vale Si el testigo Desea testificar Venga Por favor Hágalo Dice Vaya Que lo haya conseguido Con una jugada Tan obvia Vaya hombre Hombre de espíritu Que hombre de espíritu Más débil En el vestuario Después de mi actuación Fui a visitar a Shisho Lo llamé desde fuera De la habitación Pero no respondió Cuando entré En el vestuario Vi a Shisho Tirado encima De la mesa Sin moverse Perdón Por lo que puedo decir No parece que haya Ninguna contradicción En el testimonio Por supuesto Que no la sabe Porque no estoy Intentando esconder nada El fiscal Salmari Tiene razón No veo Nada Ninguna contradicción Yo tampoco Pero Si que he notado Alguna Como le llamamos La alteración El corazón de Wendo Dice Pondera Bueno Si Pondera todo lo que quieras Defensa Pero es inútil Señoría Creo que no hay necesidad De más deliberación Un momento Estoy ni No estoy de acuerdo Señoría He detectado He detectado Una alteración En la voz Del corazón Del testigo Es una clara indicación De que Wendo Se está enfrentando A algún Tormento interior Estás diciendo Lo que creo Que estás diciendo Señorita Sykes Si Su señoría La defensa Quiere llevar a cabo Una rápida sesión De terapia En este testigo ¿Le va a dejar Para hacer eso? Wendo No hay necesidad De que Realices Esta Llamada Terapia Por mí está bien No tengo nada Que ocultar Venga Vaya Estúpido Impetuoso ¿Por qué no Escuchas a la guía De este humilde Sirviente De la madre sagrada? Si el testigo Desea proceder No veo ningún problema Fiscal Pero ¿Sanmadi Está ocultándolo? ¿Sabe la verdad Y no la quiere decir? ¿O qué? Bueno Dice Entra por un oído Y sale por el otro Parece que Esta Este Este actor No tiene Necesidad De tu Llamada Guía Fiscal Bueno Fiscal Tristonge De monje Tristonge Dice Bueno Que sepas Estubendo Tu Tontería Se ganará Bueno Tu Si Te ganará Tu Retribución Divina Dice Gracias Simon Voy a hacer Lo mejor Voy a sacar Lo mejor De esta oportunidad Que me has dado Eh Bueno Continúa Así ¿No? Mota Dice Sí Sigue así Bueno ¿Puedes hablarnos Otra vez A propósito De lo que pasó En el vestuario? Me encanta Me encanta Esto Me parece muy chulo Bien Vamos a ver Que problemas Tiene Bueno Después de mi Actuación Fui a visitar A Shisho Está contento Lo llamé Desde fuera Está contento Pero no respondió Cuando entré En la habitación Vi a Shisho Tirado en la mesa Sin sentido Y estaba ¿Y qué problema hay? Bueno Perdón Dice No me he dado cuenta Ninguna No Emoción Inesperada Y dice Pero no siempre Es cuestión De la presencia De una respuesta Emocional Sino la ausencia Ya sabes Dice Ah Tienes razón No siempre son Las emociones Que veo A veces Es cuestión De qué no veo De qué Debería Esperar ver Vale Entonces tengo que Comporar bien A ver Que esté triste Claro A lo mejor Él todavía no sabía Que estaba Que estaba O sea Yo creo que tendría De haber estado Sorprendido No triste Porque todavía No sabe Lo que le ha pasado Y segundo O a lo mejor No Estoy notando Algo extraño En estas emociones No Me he equivocado Algo Extraño Bueno Una frase Sí Algo extraño Quieres decir Ah Por la pronunciación Bueno Tajo Nos estaba Haciendo Algo Con estas emociones ¿Cómo puedes Haber entendido Eso No O sea Un juego De palabras Dice No lo sé Quizá Soy yo El que tiene Que son los oídos Dice No Me temo Que no Claro Se ha metido Abajo Por el mal Chiste Dice Lo que quiero Hacer Decir Es que He descubierto Algo Inesperado En tus emociones Así que Por favor Deja de Esconderte Y sal Para que te Veamos Y dice Esto Algo Acil Traiga Al testigo Un par De cojines De reemplazo Ah Lo estoy haciendo Bien Entonces Ay Yo pensaba Que lo había Hecho mal Que esto es Lo que pasa Cuando lo haces mal Y dices Bueno Y que es lo Inesperado Que has encontrado Madre mía Oh Venga ya Su señoría Ha dicho Un par De cojines No una docena Bueno Ahora ya Que todos Nos hemos reído Por favor Continúe Señorita Sykes ¿Quién se está riendo? Ah Venga Céntrate a cena No dejes que te Que te ganen Que te Bueno Te echen para atrás Cuando entraste en la habitación Y viste a tu maestro Tirado en la mesa Encima de la Se ha tirado Encima de la mesa Sin moverse No te sorprendiste Wendo No pensabas Que era un poco raro ¿Y lo era? La falta de sorpresa Significa Que estabas preparado Eso estaba pensando Para lo que viste Y creo que sé Por qué Uy La razón por la que Wendo No No se sorprendió Cuando vio El cuerpo del maestro Muerto Es porque Conocía Ya sabía De la muerte De su maestro Que puede que no haya sido él Todavía no sabemos Y segundo Creo que quizá La razón Por la que no Te sorprendiste No te Sí Fue porque Ya sabías Que encontrarías A tu maestro muerto Madre mía ¿Qué? Pero Tiki ¿Cómo puedes decir algo así? Te has equivocado totalmente Oh, cierto Acabo de recordar algo Pensaba que Shisho estaba durmiendo Cuando lo vi por primera vez Sí, pero estaba durmiendo Y se puso triste ¿Pensaste que estaba durmiendo? Parece plausible Pero ¿Qué te hizo pensar Que estaba durmido? Bueno Tenía la cabeza Y los brazos Encima de la mesa Como si estuviera echando una siesta Oh, y otra cosa más Había esa nota también ¿Una nota? ¿Qué nota? Ah, debe estar hablando de esto Que por supuesto Os he ocultado Parece que Lo escribió la víctima Pone descansando No molestar Permitidme que lo lea Descansando No molestar Os estoy descansando Sí, esa es la nota que vi Después de leer eso ¿Quién no pensaría Que Shisho estaba durmiendo? Estaba echándose la siesta Sí, la verdad es que es una Asunción Totalmente razonable Tienes que estar de broma Añadimos la nota Y dice así es Vi esta nota Y esta es la razón Por la que pensé Que Shisho estaba dormido Quiero cambiar mi testimonio Para incluir esta afirmación Vale, lo actualizaré Vamos a enseñar Me gusta mucho esto A ver Después de mi actuación Fui a visitar a Shisho Me amé Ta 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 Vale Nuevo Actualizamos Cuando vi la puerta Pensaba que estaba durmiendo Pero algo parecía Uy Algo parecía no estar bien Así que me aproximé corriendo Y me sorprendió Encontrarlo muerto No pude creerlo Yo diría que es el enfado A lo mejor está enfadado Porque algo se ha alterado A lo que él tenía pensado Que pasaba Wendo Me he dado cuenta De algo extraño En tus emociones Otra vez Extraño dices Bueno Juego de palabras Funny Que puede ser divertido Extraño Entonces dice Supongo que alguien Una persona del mundo Del entretenimiento Con de mi calibre Puede hacer que la gente Se ría Incluso con mis emociones Dice No me refería a divertido Sino a lo contrario Más bien Cuando entraste En el vestuario He visto Que de repente Sentiste ira Enfado Lo que quería saber es ¿Qué te hizo Enfadarte de repente? ¿Qué? Veamos Oh sí Ahora recuerdo Mientras estaba entrando Me Creo que dice Que se dio un golpe En la coleta O contra algo Y me molestó Haberme chocado Contra mi tontería Jiji Espera ¿Quieres decir Que te Ah no Perdón Es lo que había pensado Al principio Que te diste En el dedo gordo Del pie Dice Bueno Solo un Golpe En el dedito No fue importante Realmente Me da vergüenza Parece que está ocultando Algo Mejor Profundizaré un poco más Dice una necesidad De estar Avergonzado Bueno Pero me temo Que es algo Que tenemos que Examinar en detalle Realmente no veo nada En lo que podrías Haberte Dado un golpe En el dedo En el área Del vestuario De este dibujo De esta foto Perdón Pero quizás Sí que había Algo Cuando se dio Un golpe Había algo Que después No está en la foto Wendo ¿Contra qué Te diste un golpe Exactamente? Vaya pregunta Tan irrelevante Deshonras El alma De la víctima Con estos Retrasos Innecesarios Pues sí Que lo digas Realmente ¿Quién No se da Un golpe En el dedo De vez en cuando? Dice Realmente Tienes que examinar Cada detalle De esta manera Bueno La cosa es que Es que sí Incluso La fluctuación Más sutil En la psique De una persona Puede ser Una pista Para la verdad Esta es la razón Por la que es tan importante Llegar al fondo De la cuestión Además Si retrocedo Ahora Quien sabe Que nuevo insulto Se le ocurrirá A Simon Realmente No hay ningún Resto De lo que Wendo Contra lo que Wendo Se dio un golpe En la puerta Que podría Haber estado ahí Que no está ahora ¿Y cómo podemos saber Que esta que no estaba? Bueno Me gusta Voy a dejarlo aquí En qué Contra qué Podría haberse dado Un golpe Wendo La verdad es que yo Me doy golpes Habitualmente con todo Así que Por ejemplo Con las patitas De la mesa Con la pata De la cama Ese tipo de cosas Así que A ver si podéis decir Contra qué Se dio Un golpe Wendo Porque Tiene que ser Algo Que estaba Pero que No es O sea Que estaba ahí Pero que ahora A lo mejor Lo han podido mover Por ejemplo Fijaos Ya sé lo que es Lo siento Es la tele Fijaos en él Voy a sacar El estilo Usa aguja Veis El recorrido De la tele Arrastrándola Voy a hacerlo Si no es Dejamos el capítulo Y si es también Por favor Echad un vistazo A esta foto De la escena del crimen Es la tele Arrastrándola Uuuu ¿Lo veis? Esta Este rastro tan largo Que va Desde la puerta Todo el camino Hasta Todo el Sí Hasta la Todo por toda la habitación Ahora que lo menciona Sí que veo Marcas de algo Que fue arrastrado Y las Marcas de arrastrar Terminan Aquí en la tele Esto implica Que la tele Originalmente Estaba en la puerta Estoy convencida De que esta televisión Es el objeto Contra el que el testigo Se dio un golpe en el pie Así que Wendo en el dedo del pie ¿Qué pasa con eso? ¿Qué le tienes que decir? Sí Tienes razón Era la tele 10% Bueno El nivel de ruido Ha bajado Sí Me di un golpecito En el dedito del pie Contra la tele Pero ¿Y qué? ¿Qué es tan importante Para ti? Así que El ruido Ha descendido Pero todavía No ha desaparecido Y como todavía No ha desaparecido Y que podría tirarme horas Jugando este juego Vamos a dejarlo aquí Así Bueno No sabemos qué pasará Es que He visto tan claro Lo de la tele Que me ha balanzado Lo siento Vamos a dejar aquí el capítulo Como digo Gracias por vuestros comentarios Me encantan los comentarios Como poco a poco Nos vamos aproximando La verdad Y como me ayudáis también Así que Nada más Lo dejamos aquí Y hasta el próximo capítulo Adiós ¡Gracias!